Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aperturó una consulta al Pleno para determinar si puede pronunciarse sobre la reforma judicial. Según los registros oficiales, se trata de dos asuntos que fueron turnados a la ministra Lenia Batres con carácter de urgencia. Se consulta al Tribunal Pleno sobre la posibilidad de que la presidencia se pronuncie sobre la procedencia de la o las medidas cautelares, se lee en ambos asuntos. Aunque la fecha del acuerdo se emitió el pasado 3 de ese Partido del Trabajo y Embre, las notificaciones fueron publicadas este jueves y se encuentran contenidas en los expedientes 1-2024 y 2-2024. Jueces de distrito y magistrados de circuito del Poder Judicial de la Federación solicitaron consultas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se pronuncie sobre la procedencia de la reforma judicial al considerar que es violatoria a la autonomía e independencia del PJF. Ambas serán revisadas por la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien ha defendido la propuesta de reforma judicial que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador y ya fue aprobada por la mayoría calificada de morena y aliados en la Cámara de Diputados. La ministra Norma Pina ha llamado previamente al presidente López Obrador y a la próxima mandataria, Claudia Seinbaum, a analizar el impacto de la reforma. Casi dos horas después de que el ministro Juan Luis González Alcántara aclaró en sesión pública que las contradicciones de criterio no son retroactivas por mandato constitucional sobre el recurso del Partido Acción Nacional contra la Sobre Representación, legisladores de la 4T mantuvieron por mayoría el tema de la agenda política en la Comisión Permanente, la Suprema Vende Patrias. Benjamín Robles Montoya, diputado del Partido del Trabajo abrió el debate cuando afirmó que si la ministra Piña tuviera tantita vergüenza, ya hubiera renunciado. Pero no, sigue ahí de comparsa, ahora sin el menor rubor, admite trámites, chicanadas jurídicas del PAN, a pesar de que la materia electoral no es de su competencia, dijo el petista. Robles Montoya siguió, no es de sorprendernos realmente que ahora quiera resolver la materia electoral para hacerle juego a sus jefes políticos, esa es la falsa independencia que ustedes defienden. El diputado del Partido del Trabajo habló en sintonía con Leonel Godoy Rangel, vicecoordinador de Morena, quien minutos antes de que se aprobara el dictamen de reforma judicial denunció un intento de golpe de estado técnico, por parte de la ministra presidenta Norma Piña. Godoy Rangel dio a conocer el recurso presentado por el panista Marco Cortés, quien la mañana de este martes informó sobre el recurso presentado en contra de la sobrerepresentación en la plenaria del PAN. Cuando subir a tribuna, Miguel Humberto Rodarte, diputado del PAN, volteó a ver el título elegido por la mayoría de Morena y sus aliados y señaló, la corte les volvió a tapar la boca, es un poder independiente. Ustedes pensaban que la corte estaba en una chicanada, en una conspiración internacional, que la corte iba a hacer todo lo posible para golpearlos a ustedes y su fuerza ficticia que hicieron de las dos terceras partes, afirmó el panista con tono burlón. El diputado Rodarte subrayó que, pues no, se les adelantó y les dio su merecido y dio una prueba de que está hecha y sujeta a la Constitución. El diputado Rodarte leyó textual que el ministro se tomará el tiempo debido para proponer un proyecto a este tribunal pleno, pero que éste no podrá, por efecto, reemplazar las decisiones de la Sala Superior en lo que a su competencia corresponda. Adelantó que el PAN presentará más argumentos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para ir contra la sobrerepresentación porque, se dieron circunstancias que no habían pasado antes y que el Instituto Nacional Electoral pasó por alto. María Graciela Gaitán Díaz, senadora del Partido Verde, intervino para arremeter contra los trabajadores que se han manifestado en contra de la reforma judicial. Muestran que no quieren dejar de lado sus beneficios y privilegios que durante años han disfrutado sin austeridad y con demoras en las resoluciones de justicia, aseguró.